... Acaba de terminar el partido Argentino Junior, se jugó la fecha de clásicos y Argentinos le acaba de ganar 3 por 1 a Platense. Su clásico quizás de toda la vida, así que realmente contenta la gente el bicho que termina esta fecha a las 7 de la Copa de la Superliga como el puntero de su zona. Realmente impresionante, impactante sobre todo por cómo había terminado el año pasado con el ciclo de L y con bastantes cuestionamientos y ahora de repente a 7 fechas con la mitad del torneo jugado, Argentinos está primero y sueña con meterse entre los primeros 4 para jugar cuartos de final, semifinal y la final de la Copa. Argentinos que hace rato que está en la búsqueda de ese título, así que estamos acá esperando lo que es la salida de los hinchas que van saliendo del estadio de Armando Maradona después de lo que fue el triunfo de su equipo. Vamos a buscar entonces a la gente que a poquito empieza a salir de las inmediaciones del estadio, vamos a frenar entonces acá unas personas. Buenas, ¿saliste de la cancha? Sí. Contento por la victoria en el Clásico. Argentinos primero. Argentinos primero. ¿Sabes de cuánto no vi un argentino platense desde que era así? Y ahora que volviste, ¿qué te pareció el partido? Me pareció bárbaro, la verdad, jugaron bárbaro, qué sé yo, los jugadores están jugando una barbaridad. ¿Tiene crédito B, que estuvo el año pasado medio en recuestionamiento, o tiene crédito ahora para este campeonato? Qué sé yo, mirá, a mí no me gustaba, cada vez me está gustando un poco más, así que... Muchas gracias. Nos vemos, suerte. Ahí está, no le gustaba a Gué, como hemos cuestionado el año pasado, no se le daban los resultados. De repente, 14 puntos para este Argentinos Juniors, a 7 fechas al final, una zona bastante apretadita, que lo tiene ahí también a River como protagonista, a Independiente, pero vamos a seguir buscando a la gente. A ver... Maestro, te consulto. ¿Contento de la salida de la cancha? Contento, bueno. Ahí pasa la gente de Argentinos, vamos a parar acá a esta familia. Buenas. ¿Contento por el triunfo? Oh, contentísimo, mirá el pie. ¿Contento vos también? Sí, muy. Es una de las primeras veces que ves a un argentino platense, ¿no? Sí. ¿Rivalidad histórica? Le pregunto a tu hijo, ¿es tu hijo? Es mi nene, sí. Bueno, ¿rivalidad histórica? ¿Cómo se lo toma? ¿Como un clásico este? Sí, seguro, sí, seguro. Pero no, hoy bien acomodado, bien armado me parece, todo prolijo salió hoy. Lindo, lindo espectáculo de la gente también. Pero no, sí, nos vamos contentos. ¿Te esperabas este presidente Argentinos en la séptima fecha, en puntero de la zona? Bueno, y siempre lo esperaba, ahora que se dice es otra cosa, pero viene bien armadito para dar pelea por lo menos. ¿Para qué está el bicho? Esperemos que para eso, que no queremos decir. Bueno, muchas gracias. A ver, tú. Bueno, ahí sale la gente, ahora sí un poco más semanada. Te freno, ¿contento? Contentísimo, loco. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos, loco! Bueno, ahí va pasando la gente contenta, claro, van en el clásico. Después de mucho tiempo, argentinos no se le venían dando los resultados en primera con Platense. Y hoy 3 a 1, victoria más que contundente. ¡Te freno! ¿Contento por los 3 puntos o por el 3 a 1? Bueno, contento. Ahí vamos, Fernando, entonces a la gente. Como decíamos, argentinos no se le estaba dando en lo que era los clásicos con Platense. Buenas. Señor, lo freno un segundo para hablar, ¿no? Bueno, ahí estaba pasando entonces. Uno con la camiseta, se lo extrañará acá. Gondú. ¿Argentinos, argentinos, contento? Espectacular, muy contento. Un espectáculo. ¿Te lo esperabas? ¿Venía bien argentino, venía más Platense? Sí, sí, nos esperábamos esto. Platense es un equipito. Un equipo, tirado, 3 a 1, no. Argentino muy bien plantado. No le tenía fe a Guede, pero no sé que viene muy bien. Era bastante cuestionado y arrancó en este. Sí, sí. Ahora lo encontró con su equipo, con sus pibes. Y seguimos sacando cracks. ¿Viste el gol que hizo el... Montiel. Espectacular. No, Montiel no, Santa María. La clave a un ángulo. Bueno, Montiel también. Y te consulto, ¿se lo vas a tener a Redondo hablando de cracks? Sí, pero somos una fábrica de jugadores de exportación. Así que ya hay otro pibe ahí, Gamarra es un fenómeno, el Paraguay es un fenómeno. Así que tenemos con qué. Bueno, muchas gracias. Ahí va pasando, Semillero del Mundo, Argentinos Juniors. Vamos a frenar acá a la gente. Bueno, ¿contento por el resultado? Sí, es lo que esperábamos. No son rivales, es como que si nos tenemos de nietos. De nietos, bueno, ¿contento también por la punta en la zona? ¿Cómo lo ves eso? No miro eso. Para mí hay que seguir sumando y hay que volver a Libertadores, que es donde tenemos que estar. Va a pasar, igualmente. Si siguen sumando, Argentinos puede llegar a... No, 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 vamos a esperar qué pasa. Bueno, vamos a esperar. Bueno, el equipo, ¿bien? ¿Cómo lo estás viendo en estas siete fechas? Bien, desde que quede pudo armar equipo. El equipo juega mucho mejor, trajo a la gente que quiso y estamos donde corresponde. Bueno, recién le comentaba, le preguntaba a otro hincha, ¿se le vas a traer nada redondo o te pregunta vos también? A mí no, él se quería ir y que se vaya. No hay que retener a los jugadores. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ahí vamos, frenando, te consulta vos también. ¿Contento? Contento, contento, sí, sí, sí. Se ganó bien, sin sufrir, porque el gol de ellos no fue nada, la verdad. Fiesta de argentinos, aparte también, el final con fuegos artificiales. Sí, sí, una re fiesta fue, la verdad que hace mucho queríamos ganarle así a ellos y por suerte hoy se dio. ¿Te esperabas el rendimiento de argentinos este torneo? Sí, la verdad que sí, sí, porque siempre que se juega mal después al otro torneo hay una oportunidad y bueno, nos reforzamos bien y creo que estamos haciendo bien las cosas. ¿La figura de estos argentinos? Es Cano, sin ninguna duda, la verdad que la manejó por todos lados, metió un gol impresionante. Bueno, ¿y para qué está? Con esa cerramos. No, para campeón, estamos para campeón, sí, sí, estamos para campeón, sin ninguna duda. Bueno, para argentinos hace rato vienen esperando, peleando, no se le está dando y crees que este puede ser el año del torneo. Sí, sí, creo que este puede ser el año, este puede ser el año, sobre todo en esta copa, así que hay que tener fe y bueno, hay que seguir así. Bueno, muchas gracias. De nada, chao. Bueno, vamos a ir siguiendo a Fernando Hinchas. Buenas, chicos, ¿contentos por el triunfo? Hermoso, cogida, 3-1, me encantó. ¿Qué es lo que más te gustó del equipo? Lo que más me gustó es cómo jugamos, la verdad que jugamos muy bien, me encantó. Se está viendo un argentino mucho mejor que el que terminó el año pasado a la mano de Guede, ¿qué le cambió al plantel? Otra actitud, otro juego, mucho más dinámico. Condú está en un mejor momento. Muy distinta la formación, pero la verdad que va mejorando. ¡Va mejorando, va mejorando! Bueno, ¿se esperaban el presente de este argentino? ¿Están ilusionados? La verdad que sí. Lo veo bien. Lo veo bien, lo veo bien. ¿Están para la palabra que empieza con C? ¿Están para CAM? Hay que esperar, hay que parar. Paso a paso, paso a paso. Yo creo que se puede. Bueno, muchas gracias, chicos. Ahí va pasando la gente, ilusionado. ¿Te freno? ¿Todo bien? Bien, contento. Y, ¿qué te pensás? Estamos re contentos después de ya muchos años que nos podemos ganar un clásico, venimos empatando, a veces lo perdemos. Bastante contento igual con toda la bronca. Muy lindo partido también. Todos los jugadores pusieron huevos, se notó mucho dentro de la cancha. Bueno, y contento también por el presente. No solo por el partido, imagínate. Sí, obvio. También por el presente, porque tenemos un lindo equipo y tenemos con qué pelear para salir campeones. Ese es obvio. Ahora estamos convirtiendo punta. Ya que empató River, empató Estudiante, me parece, ¿no? Sí. Puntero. Y vamos que tenemos que seguir. Hay que poner huevos para salir campeones, muchachos. ¿Cuál es la figura del equipo? ¿En quién te ilusionás como para salir campeones? Y la verdad que en Lescano. En el medio arma muchos juegos. Me encanta cómo juega. Zurdo, tira pasas a la espada de los centrales. Me gusta cómo juega. Bueno, muchas gracias. A vos. Ahí va saliendo la gente, entonces. A ver, vamos a buscar a alguien que nos pueda hablar de rivalidad. Mirá, perfecto, acá está el señor. Señor, lo consulto. ¿Contento por el triunfo? Por supuesto. ¿Cómo no voy a estar contento? ¿Es platense el clásico de argentinos? Sí, ¿no? ¿Es alguno con otra? Sí, sí, es platense. ¿Solo platense o alguno con el que se comparta rivalidad? Y podría ser con Vélez también. Bien. Pero por ahora platense. Recién ahí nos comentaba el Bois, Atlanta, rivales o no? No, no. Estos son más rivales, sí. Bueno. Platense y Vélez. Toman gusto particular, entonces 3 a 1, sin dejar dudas. Efectivamente. ¿Para qué está Argentinos? Está para más. Yo creo que para clasificar entre los primeros cuatro. ¿Y después de ahí? Y de ahí vamos a seguir peleando. Muchas gracias. Ahí va pasando entonces la gente. Va saliendo. Bastante gente acá en los alrededores del estadio de Armando Maradona. Vamos a seguir consultando a los hinchas. A ver. Acá. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Te consulto? ¿Contento por el triunfo? Bueno. Te consulto. Contento, amigo. ¿Contento? Sí, la mejor, amigo. Vamos los bichos. ¿Te esperabas este triunfo presente? Sí, la verdad que sí. Como está jugando el equipo, da gusto verlo. Argentinos siempre pueden jugar bien al juego, bonito. Y la verdad se les tramita a los jugadores y la verdad. Vamos al campeonato. Así lo es. Pará, te consulto. Hace rato que Argentinos viene jugando muy bien de la mano de Milito, planteles anteriores y demás, y no se le está dando. ¿Es el año? Y vamos de a poco a poco. De a paso a paso, de a poquito. Pero Argentinos siempre es para arriba. Y vos fijate que saca a los pibes, pone pibes y Argentinos avanza con lo que tenga. Lo poco que tiene, y va para la selección y salen campeones y así. Varadona, Kevin McAllister y así seguimos sumando. Vamos Argentinos. El verdadero semillero del mundo. El verdadero semillero del mundo, amigo. Ponete a pensar, todos los pibes. Mirá, mirá lo que están haciendo. Un desastre. Gracias. No, por favor. Bueno. Que vayan a hacer clásicos con River. Si no son el clásico de River. No sé, te pregunto vos, ¿de quién es el clásico? No, no es clásico nuestro, nosotros no tenemos clásico. Según la edad te van a decir, pero estos no son clásicos nuestros. ¿Y quién es el clásico de Argentinos? No, no tenemos, no tenemos, es según la etapa. En mi edad, yo me tengo 34, puedo llegar a ser Old Boys. Otros te van a decir Atlanta, otros te van a decir estos muertos. Pero estos no son clásicos nuestros. ¿Sabés por qué dicen que son clásicos? ¿Por qué? Porque en un partido en el 80, Maradona le hizo un corte de manga y se quedaron calientes. Después la rivalidad fue entre los barrios. Y después, el último partido, que jugamos antes de que vuelvan, ellos volvamos a jugar, le ganamos en Cancha de Vene con un gol de Polo Quintero, y después se fueron a la vez. No tienen bronca. Pero clásico nuestro, no pueden ser, si no, nunca se dieron campeones. No se pueden comparar, mirá. Si quieren comparar con nosotros, ellos, como ese espontón, como el... Bueno, si querés, mirá, te saco Maradona, Maradona te lo saco. No compite, Borghi no, el Checho Valdés tampoco. Mirá, Gondú recién llegó, si querés te lo comparo con él. Ahí lo tenés. Maestro, lo vemos. Lo vemos. Vamos a estar que tiro. Muchas gracias. Bueno, ahí la gente recontra contenta. Bueno, hay que ver por la edad. Algunos decían platencia, otros que no. Bueno, habrá que ver quién es el verdadero clásico. Vamos a seguir frenando a la gente. Maestro, ¿contento? No, yo no, yo no. Bueno, acá, te freno vos. ¿Contento por el triunfo? Muy contento. Es un partido más, no es clásico, no es nada. No es clásico. Hay gente que dice que sí, otros que no. No, clásico, bueno, yo soy viejo. Hace muchos años era el Boys, Atlanta, después fue platense, circunstancialmente. Puede ser Vélez. No tenemos clásico, no hay ninguno comparado a nosotros. Somos el equipo más grande del mundo de Barrio. ¿No tiene algún gustito especial este partido? Sí, no, yo disfruto más ganarle a Vélez a Boca Barrio. No, platense es uno más. ¿Para qué está, argentinos? Esperemos, no se puede decir. Pero, la palabra que empieza con C. Sí, esperemos. Bueno, muchas gracias. Ahí sigue pasando la gente. A ver, vamos a seguir buscando. ¿Querés hablar? ¿Cómo estás? ¿Contenta por el triunfo? Sí, muy contenta. Bueno, ¿qué te está gustando, argentinos? ¿Cómo estás viendo el bichito? Que el ruso está atajando muy bien. Y que Montiel jugó muy bien este partido. ¿Quién es la figura, parados? ¿Quién es tu jugador favorito acá del plantel? Heredia. Heredia, el Pupa Heredia. Y los trañados a Gondú, ahora que no estuvo, se notó que le hace bien al equipo. Sí, jugó muy bien también. ¿Estás ilusionada con ver ahora a argentinos peleando un torneo nuevo? Sí. Bueno, muchas gracias. Ahí va pasando la gente. Entonces, te consulto vos también. ¿Contento por el triunfo? Sí, obvio. Sí, re. ¿Parece que argentinos está para algo más o ya está puntero de la zona? ¿Para qué está? Para el Libertadores. Para el Libertadores. Hay que sumar puntos para llegar ahí. Sí. Bueno, ¿y la figura para vos del equipo? Rebeca. Sí. El director técnico ahí. ¿El de T te gusta? Estaba cuestionado el año pasado. Sí, no, no me gusta. ¿No te gusta? No, no. ¿Qué no te gusta? No, nada, no. No lo convence. Bueno, pero está bien argentinos ahora de la mano. ¿Confías en que pudo llegar a conseguir algo? Ahí, sí. Bueno, ¿vas a extrañar a Redondo, que es uno de los mejorcitos que sacó? Sí, sí, sí. ¿Hay alguien con quien reemplazarlo por ahora, lo que estás viendo? O, bueno, es algo que hay que salir a tapar ese agujero que deja él en el equipo. No, no, yo no voy a extrañar. No, para mí nadie. Pero se va con Messi. Sí, se va con Messi. Sí. Sí. ¿El sueño del pibe? Sí, obvio. Olvidate. Bueno, muchas gracias. Vamos al bicho. Vamos al bicho. Bueno, ahí sigue pasando la gente. ¿Cómo te va? ¿Te freno? ¿Contento por el triunfo? Sí, bien. Bueno, ¿cómo lo viste al equipo? ¿Quién es tu jugador favorito? ¿Qué es lo que más te gusta? Mi jugador favorito son todos. El Montiel. El Montiel me encanta. Ahí la rompe. Hizo un gol, así que re contento por el triunfo. Contento. Bueno, ¿y contento por la posición en la tabla del bicho? Sí, re bien. Estamos primero puntero. Y contento. ¿Vos qué sos chico? Hay mucha gente que dice que el clásico no es platense, que el clásico es vele, que el clásico es solo. Es para vos. ¿Vos quién es el clásico argentino? Platense y vele. Solo eso. Cuando jugás con platense y vele le querés ganar sí o sí. Le quiero romper el culo. Bueno, muchas gracias. Ahí va pasando la gente. Sí, a ver, dale. Kiki, dale. Dale. Kiki. Jugador del bicho encima. Sí. Bueno, y pará. Hinchas fanáticos del bicho. Imagina encima, jugador, ¿cómo se siente eso? Bien. Se siente bien. ¿Y contento hoy por el triunfo? Sí. Le queríamos romper el culo yo. Hace mucho tiempo. Ah, sí, bueno. Y se dio 3 a 1. No hay nada para objetar. Jugó bárbaro, argentino. Sí. Le ganamos y le rompimos el culo. Se van para esa vela con el culo roto. Mirá, mirá, mirá. Sácale una foto. Se van para esa vela con el culo roto. Vamos, un saludo para la 14 de Metro Blanca. Bueno, Bonicio, pará. Te consulto vos también. ¿Contenta? Sí, ya estás. Sí. Ya estás. Era lo que queríamos. ¿Cómo está, argentino? ¿Cómo lo ves a este argentino? Este sí. Este sí. Este sí. Está para... Vamos con los pibes. Siempre con los pibes. ¿Para qué está? Para el campeonato. ¿Para el campeonato? Vale, sí. Ahí va pasando la gente. Bueno, seguimos jugando a los chicos. ¿Contentos por el triunfo? Sí. Sí. ¿Cómo lo viste, argentinos? Lo vi bien. ¿Quién es tu jugador favorito? ¿Por qué argentinos hoy se lleva un triunfo tan contundente contra su regalo? El jugador favorito es... Gondú. Y... Bueno, lo que están hasta Gondú, las primeras fechas, que no puedo estar. Sí. Y ahora que goleó, ilusionado, ¿no? Hay que tener a ese goleador, que no todo el fútbol argentino lo tiene, a un jugador tan bueno como Gondú. Y no, hay equipos que ni siquiera tuvieron la oportunidad de tener a Gondú. Claro. Bueno, ¿y para qué está Argentinos? Para ganar la liga. ¿Estás ilusionado con que gane la liga? Sí. Bueno, muchas gracias. Ahí sigue pasando la gente. Bueno, ¿contento por el triunfo? Sí. Contento. Bueno, ¿quién es tu jugador favorito del equipo? ¿Qué es lo que más te gustó? Gondú. Y lo que más me gustó fue del partido el gol de Santa María. El gol de Santa María. Bueno, ¿y para qué está Argentinos? Sí, para ganar la liga. Bueno, y la nueva generación del bicho. ¿Canción favorita de Argentinos? A ver si la podemos cantar un poco. La de un minuto de silencio. Bueno, muchas gracias. Ahí va pasando entonces los hinchas argentinos. La nueva generación. ¿Contento? Aguante boca. No. Bueno, que no lo escuche la gente. Bueno, ahí. ¿Tienes triunfo? Sí, recontento. La primera vez que vengo a la cancha. La primera vez que no hice a la cancha. Bueno, hincha fanático de Argentinos. ¿Cómo es eso? Y... Contento por el triunfo. Y todo. Juego también en Argentinos y eso. Y tal. Fue bien. ¿Y cómo es tu primera experiencia en la cancha? ¿Fue lo que te esperaba? ¿Fue más? No, me hicieron una sorpresa. Yo no sabía nada. Y me quedé como... What the fuck? ¿Quién te sorprendió? ¿Quién te dijo? Vamos a ir a ver a Argentinos hoy. Eh... No, justo estaba viniendo con el auto y... Y me dijeron una sorpresa. Y yo... Y yo todo... De rata vi el celo de mi mamá. Y vi que iba a morir a la cancha de Argentinos. Entonces me quedé re sorprendido. Y viste... Y encima... Y encima 3 a 1 el clásico. Sí. Nada. Partida ideal. Sí, mal. Bueno. ¿Tu jugador favorito del bicho? ¿Quién es? Eh... Ondú. Ondú. ¿Y para qué estás Argentinos? Ahora que está puntero. ¿Está para salir campeón? Sí, obvio. ¿Estás ilusionado con que salga campeón el bicho? Sí. Muchas gracias. Ahí siguen pasando los chicos. ¿Qué... ¿Tú estás por el triunfo? Sí. La verdad que sí. 3 a 1 te lo esperabas. La verdad que ganar un clásico 3 a 1 no es para cualquiera. Eh... No sé. Pensaba que iban a dar alto partido. La verdad que me sorprendió que lo hayan ganado 3 a 1. Unos golazos encima de los 3. ¿Tu gol favorito? El de Montiel. El de Montiel. ¿Y tu jugador favorito? Y ahora ha sido Ondú. Ondú. ¿Lo extrañaste a Ondú las primeras fechas que no pudo estar por el preolímpico? Sí. Y ahora que lo tenés, que ya está el equipo completo. Bueno, se fue a Redondo. ¿Para qué está Argentinos? Y no sé. Pero... Y es... ¿Salí campeón? Sí, sí. Así, sí. ¿Sale campeón Argentinos y sigue así? Sí. Bueno, muchas gracias. Ahí sigue pasando la gente. A ver, vamos a frenar. ¿Vos querés hablar? Bueno, buenísimo. ¿Cómo lo viste el bicho? Lo vi bien. Y para mí, no solo gana la Liga, sino el año que viene van a Libertadores. Ah, bueno. Ya pensás a futuro. El año que viene, Argentinos, Libertadores 2025. ¿Y campeón? Campeón también de la Sudamericana. Ah, bueno. Bastante bien. ¿Te gusta el equipo entonces? Viene bastante bien Argentinos. Sí. Mi jugador favorito es Ondú porque me sacó una foto con él. Ah, sí. ¿Cómo fue esa foto con Ondú? ¿Cómo contame? En la plaza, sí. Lo encontré de una vez. Así. ¿Te lo cruzaste de la nada? Che, ¿te puedo pedir una foto? Dijo que sí, obvio. Bueno, y ahora, ¿qué esperás? Ya está, 3 a 1. Termina la fecha Argentinos Líder. Para... Ya está. ¿Vos ya lo ves adentro de lo que es cuarto de final de la Copa? Sí. Muchas gracias. Ahí sigue pasando la gente. Vamos a seguir frenándolo. Bueno, sí, obvio. ¿Cómo estás? ¿Contento? Sí. ¿Te esperabas un 3 a 1? No, no, la verdad no. Yo me esperaba, no sé... Fue una sorpresa llegar así de repente porque subimos al colectivo que nos traía y... La verdad no esperaba. Me decían mis amigos, vamos a ir a ver una película en el cine. Y yo decía, ¿en serio? Oh, estoy re feliz. Y después vi a lo lejos cuando estábamos llegando ahí adelante del colectivo que estábamos... Uniendo, vi que estaba en la cancha y dije, no... En serio me venimos a la cancha, no me la escribo. Yo estaba re emocionado y era mi primer vez en venir acá. Bueno, tremendo, primera vez, impresionante. Y encima con un 3 a 1, ¿estás contento? Sí, encima que también soy argentino, soy arquero y estoy lesionado, pero bueno, no me esperaba el resultado, pero se ganó. Bueno, y ya que sos arquero, te consulto por tu posición. ¿Cómo ves al Ruso Rodríguez? Muy bien. Ataja bien, es la primera vez que lo veo, pero ataja muy bien. Bueno, primera vez en argentinos, argentinos encima ganando, terminando puntualmente. ¿Para qué está el bicho este año? ¿Está para ganar, para salir campeón? Sí, está para salir campeón y lo veo para muchas más cosas el próximo año. Bueno, muchas gracias. Ahí va pasando entonces la gente que va saliendo del bicho. Vamos a entonces ir cerrando acá. La verdad, la gente del bicho muy contenta por el triunfo. Vale, dale, vamos bicho. Sí, ya está, te vendiste solo, contento. Sí, sí, súper feliz. Bueno, 3 a 1, te lo esperabas en el clásico. ¿Es el clásico? Sí, es el clásico. Es uno de los clásicos más disparejos del mundo, pero es un clásico al fin y al cabo. ¿Por qué es disparejo? Y porque tenés un equipo que nunca ganó nada, que estuvo 30 años en la vida y un equipo que salió campeón de América. O sea, ¿tiene rival hoy por hoy argentinos? ¿Hay algún rival que decís, y este es mi clásico antes que platense? No, está platense, está Vélez, pero argentinos es argentino. Después el resto son otros rivales, son todos los mismos. ¿Qué lo hace especial a Argentinos Juniors? Y a Argentinos lo hace especial su gente, su cantera, el aliento que tiene siempre, todo. Es diferente, como dice la canción. Bueno, y te consulto también, por este año, de repente, 7 fechas, primeros en el grupo. El año pasado no parecía que Guedi iba a tener mucho crédito, pero le está dando una identidad al equipo. Sí, sí, está trabajando bien por lo que se ve en la cancha. Por lo menos el argentino sale con otra presión, con otra intención, que por ahí antes no se veía. Sí, así que solamente con que ponga huevo ya está, ya alcanza y sobra. ¿Talento hay? Sí, sobra, obvio. Sobra, bueno, ¿y para qué está, argentinos? Ya está, puntero, 7 fechas quedan de esto, ¿para qué está después? Y para seguir ganando, para seguir sumando, y si se puede meter entre los 4, bueno, tocará ilusionarse de nuevo. Tocará ilusionarse. Hace rato que Argentinos viene ilusionándose y lamentablemente no se le está dando. No, no, pero ya va a llegar, solamente falta que se nos den los momentos importantes, ya lo vamos a tener. ¿Merece Argentinos un campeonato después de tantos años de buenos rendimientos? Sí, obvio, sin duda, sin duda Argentinos necesita, necesita no, merece un campeonato, ya fue campeón de todo prácticamente, pero bueno, estaría muy bueno salir campeón de nuevo. Bueno, muchas gracias. Ahí va pasando entonces la gente, vamos a ir cerrando nosotros desde acá, la gente de Argentinos realmente muy, pero muy contenta. Se va, este lunes va cerrándose la fecha de los clásicos, ganándole 3 a 1 a Platense. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, es el clásico que le toca en esta primera división. Y Argentinos, como decíamos, cierra de la mano de Guede y de la mano de grandísimos jugadores esta fecha como puntero de su zona.